Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de que son los anquilostomas en perros, las causas, los síntomas y los tratamientos. Recuerda pasarte por nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora comencemos. En la vida de todo niño llega una etapa donde tiene la necesidad de tener un amigo fiel. Nos referimos a querer tener un perro en casa. Pero toda mascota viene con responsabilidades de alimentarla, bañarla y cuidar su salud. Y es que las mascotas también necesitan vacunas y un control periódico. Es importante que al adoptar una mascota se conozca su edad y si fueron o no desparasitados. ¿Qué parásitos puede afectar a tu perro? Un parásito muy común en las mascotas son los anquilostomas, gusanos que pueden afectar no solo los intestinos del animal, sino que también puede afectar otros órganos vitales. ¿Cuáles son las causas de estos parásitos? El contagio puede ser por varias vías. Una de ellas es la leche materna o placenta de una madre infectada. También un perro adulto puede contagiarse con anquilostomas por vía cutánea. Y es que estos huevos pueden entrar en la piel del animal sano cuando el perro tiene contacto con heces contaminadas. ¿Qué síntomas puede padecer tu perro si tiene anquilostomas? La infección por anquilostomas incluye los siguientes síntomas. Encía pálida por la anemia adquirida, diarrea oscura y con sangre, pelaje sin brillo, tos seca, inhabilidad para ganar peso, debilidad, taquicardia, picazón en la piel. ¿Cuál es el tratamiento más recomendado del anquilostoma de perro? Lo primero que debes tomar en cuenta es que debes llevar a tu mascota al veterinario, quien le realizará un chequeo pertinente, recetándole los respectivos desparasitantes antibióticos y si la infección es más grave puede que necesite suero, hierro y hasta transfusiones de sangre. ¿Cómo proteger a tu mascota de infectarse nuevamente? Eliminando adecuadamente y de manera rápida las heces. Hay que decir que estos parásitos pueden afectar a los humanos también, por lo que hay que tomar previsiones de no andar descalzo o sentarse en el suelo contaminado, ya que es una de las maneras más comunes de contraer el parásito. Esperamos haberte ayudado a conocer cuáles son los anquilostomas y cómo pueden afectar a tu perro. Si te gustó el video no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!